La poesía es un poco eso, es interpretar o encontrarse reflejado en algo, porque la poesía, según la veo yo, es un poco el arte de plasmar un cuadro con palabras. Entonces, uno escribe en el momento lo que siente, en ese momento, lo que te dispara algo. La primera parte del libro es una poesía sentencialista, más que todo, inspirada en la empatía hacia el otro, hacia un poco las injusticias, las cosas que uno vive, ¿no? La primera parte. La segunda parte, como toda poesía de amor, uno siente, se anima a sentir y se anima a escribirlo, ¿no? Porque es una cuestión que, bueno, me gusta escribir. Me encuentro escribiendo poesía, yo la verdad que no he leído mucha poesía, no había leído mucha poesía hace 3, 4 años atrás, que por escribir, si bien vengo escribiendo hace unos años antes, no la escribía, pero me encontré de pronto escribiéndola, así que, y bueno, intentamos que sea poesía y intentamos. Sale poesía, así que, bueno, le damos la oportunidad de que quede plasmada en el papel. Yo arranqué leyendo de chico, ya de que tal es así que mi primer recuerdo es mi mamá enseñándome primero a leer y después a escribir. Y después de la pasión por leer lo que sea, pero yo leía siempre muchas novelas históricas, cuando pude tener acceso a los libros. Mucha novela histórica y después cuando empiezo a leer poesía, empiezo a leer un poco, había estado en la casa de Neruda y me había traído unos libros de Chile. Empiezo a leer Neruda por curiosidad, Walt Whitman, Benedetti, bueno, una mujer que admiro mucho, que creo que escribió y plasmó lo que es la poesía desde el amor y desde el dolor, que es Frida Kahlo, que realmente la admiro mucho por la forma de escribir sintiéndola, porque yo creo que la poesía es, uno escribe un sentimiento y trata de plasmar ahí algo, en la poesía, para uno y después que la lee la poesía es así, porque yo me encuentro leyendo poesía tratando y me veo a veces reflejado en la poesía que escribió el autor, entonces yo supongo que es algo así, ¿no? Pero no busco la rima ni hacerla, por así decirlo, florida ni nada. Trato de, escribo lo que me sale en el momento. La verdad que me gusta, me encanta escribir, me estoy dando un gusto, la verdad que por fin puedo, después de tantos años y tanto soñarlo y creer que no lo iba a hacer, porque en un momento creí que era una utopía que yo llegara a escribir algo y sin embargo se dio.